Se fue en marcha la novena carrera para ejemplares ganadores de más de 3, Clásico, HDSP bajo, con el 1, Solajero, con el 2, CTU, con el 3, Barrenador, con el 4, Martinica, con el 5, Murphy, con el 6, Niño Vieri, con el 7, Ultra Poole. Todos los productos detrás de la barrera, Murphy, para buscar la bandera roja en alto, va a alargar, alargar, tiene que ir buscando, STU, pasa adentro, Busta Grejito, Barrenador, por afuera, Ultra Poole, Niño Vieri, cierra la marcha, Solajero, todos los ejemplares buscando, galopando, STU, galopando, y ahora sí, galopando también, Solajero, agarra la punta, Martínica, que busca la punta, Martínica, va atrás, atrás, Solajero, para buscar la primera pasada frente, el público siempre, manejando la marcha, Javier Fernández con Martínica, se quiere meter por los colores, Renador, pasa a 3, Niño Vieri, cierra la marcha, el pelotón, Ultra Poole, primer pasada frente a la corra principal, Martínica, que solo va a buscar la carrera, ahora agarra la punta, Martínica, pasa a 3, lo hace Renador, se quiere poner a tiro, Niño Vieri, con los palos, lo hace Murphy, cierra la marcha, Solajero, recorriendo el codo de la viga, Jaime Fernández, manejando siempre a Martínica, más atrás, muy pegadito, lo hace Renador, sale a buscar la carrera, Niño Vieri, recta, puesta, estos puntos, va dejando siempre Martínica, todos los ejemplares muy pegaditos, quiere arrimarse, Niño Vieri, se viene quedando Renador, Solajero, Ultra Poole, también se quiere poner en combate, vamos buscando la del último codo, Martínica, Niño Vieri, muy parejitos todos los ejemplares, Corredador por los palos, por afuera, más atrás, esperando, Solajero, último codo, va a entrar a recta final, manejando siempre por Caño Fernández, con Martínica, por afuera, Niño Vieri, más atrás, Ese truco, con los palos, Renador, para afuera, se quiere arribar, Ultra Poole, 180 metros para el disco, Niño Vieri, Martínica, para afuera, Solajero, para el secretario, espectacular, carrera, Niño Vieri, que quiere pasar de la delantera, que es Solajero, Martínica, pasa Niño Vieri, entera, Niño Vieri, para el tío, fue asegurado, Niño Vieri, 3, 1, 5,